La que quiera madroño vaya a la sierra Ay, yo le morela, vaya a la sierra Porque se está secando su madroñera No le morena su madroñera Ay, burracana, burracana, que 20 reales me cortate Burracana, burracana, que 20 reales me cortate Ella la primera carguita de agua Al cantarito tú me tiraste No, 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 no No, 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 no Pa' que tú veas lo bien que te camelo Coge la senda y vente pa' acá Si, si, si. Y ya, ya, ya. Gracias por ver el video.